Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos números entre qué número de abajo se dividen al mismo tiempo? ¿Entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra para así que sí. 48 entre 2 es 24, 8 entre 2 es 4. ¿Todavía se podrán entre 2? Sí. 24 entre 2 es 12 y 4 entre 2 es 2. Todavía se pueden ambos entre 2, así que sí. 12 entre 2 es 6 y 12 entre 2 es 1. ¿Todavía se podrán entre 2? El 1 ya no, así que ya no. Es más, el 1 no se puede dividir entre ninguno de abajo, por eso ahí acaba. O sea, cuando ya no hay un número abajo que los divide al mismo tiempo a ellos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó acá. 2 por 2 es 4 y por 2 es 8. Respuesta A